Ay, 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 seis y media de la mañana, despertador, jeje, y empieza el día. Pues mira tú, ayer me acosté con la libreta haciendo los deberes y lo primero que veo al levantarme. ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, madre mía, vaya día de mierda para todas las entrevistas que tengo que hacer que cruzarme Barcelona tres veces. Pero, déjame decir, Madrid, mañana, martes, ojo que lo diga bien, eh, de seis a ocho, firmas y ventas del Camino de San Juan y lo que te hace grande para todo el que quiera, y a las ocho pase gratis del documental Ultraman Hawaii en Plaza Donoso 8, Plaza Donoso 8. Ahí nos vemos para todos a los que os hicimos el feo de que no funcionara la sala y no lo pudisteis ver. Palabrita de niño Jesús que no vuelve a pasar, hemos cogido una sala de cuatrocientas personas y nos vemos mañana, martes, de seis a ocho, firmas y a las ocho, el documental. Venga, vamos a empezar el día. Valentí San Juan, nuestro invitador de lujo, y en cuestión de instantes le preguntaremos cuáles van a ser sus próximos pasos en este 2015. De momento lo que hacemos es oír alguna de sus canciones de las listas que comparte en Spotify, como este I like the way this is going, de Eels. Bueno, claro, llevamos una hora y como, Bruno, es más chapas que yo, o igual, que somos unos chapas los dos. Bueno, tú creo que aguantas más, ¿eh? Tú eres más como el de, el anuncio de las pilas de la gente. Por esto de los Ironmans, espera que, nos vamos desenfocados, Bruno, nos vamos desenfocados. Estamos desenfocados. Entonces, como no es el único, sino que aquí estamos acompañados y todo el mundo habla, porque aquí no ha venido nadie mudo, resulta, pues la cosa se ha alargado. Pero yo quería, mientras ahora suena un poco de esto, Bruno, que me cuentes cómo empezasteis esto, hace ya más de diez años. Más de diez años, ahora celebramos hace poquito el décimo aniversario y fue por la irritación que nos provocaba a lo largo de los años no escuchar la música que nos gustaba en la radio. Y dijimos, tío, si no la ponen, después de quejarte, haz algo. Y eso hicimos, montar la radio para escuchar en ella la música que nos gustaba. Entonces, como un típico grupo que dice, me gustaría que hicieran tal música, no me haces, coño, pues lo hago yo. Y se montan su sello discográfico sin ninguno los ficha, por ejemplo. Efectivamente. O gente que se autoedita libros, o se hace vídeos, o documentales, o lo que sea. Y, dentro de todo esto, pum, llegar un Ondas a tomar por culo. Ahora, once años o diez años y pico después, estamos aquí haciendo una entrevista de un programa cero, donde hemos hablado de Ultraman Hawaii, etc. Vamos a dejar un link aquí abajo, ¿no? Para que la gente luego... Claro, claro, claro. Todo el podcast en escanerfe.com. Y, en fin, vais a escuchar Confesiones, por qué empezó a correr Valentín... Esto es como Gran Hermano Bip, pero este es Scaner FM. Pues se nos va a terminar el programa, en cuestión de tres minutos. ¿Cómo estáis viendo este experimento radiofónico, este programa cero, con Valentín como invitado? Inspirador, yo diría. Bastante inspirador. Tenéis que decir que está yendo todo muy bien, porque si no, no voy a volver nunca más. Así que hemos acabado, y el tío es como un vampiro, porque ha aprovechado toda la música de las listas, que están aquí abajo, ¿eh? Powersong Sanjuaneras, San Juan Delicatese y Ronix Sanjuanero, venga, va a ir tirando ahí. Claro, también. ¿Y qué, no me vas a pagar derechos de autor? Ah, bueno, a los artistas que están en las listas. Hombre, también hemos utilizado las listas de Scaner GM, hay una que es de puta madre, que es de las mejores canciones de 2014, que te la recomiendo. Quizá también sirva para correr. Link también. Sí, sí, lo ponemos, lo ponemos. Pero bueno, pero yo, como autor de las listas... Claro. Si quieres te pagamos algo, ¿qué quieres cobrar? Yo, para arriba. Sí, sí. Pero, ¿pasta? No, claro. Ah, no, digo, igual te conformabas con algún regalito. Hombre, no, no, no. Se estira mucho en esta época para pagar con cosas. Mira, aquí ya te digo, con muchos de los patrocinadores, etcétera, antes te contaba que, bueno, pues te ayudan, te dan un neopreno, te dan una bici, y que sin ellos yo no podría hacer nada de todo esto. Pero, no, ¿sabes con qué me vas a pagar? Me vas a pagar con experiencia. Ah. Que es que yo tengo unas ganas tremendas y locas de dar la vuelta al mundo. Ven, me vas a pagar por ahí. Y creo que mañana así todo va bien, después de ir a hacer el pase en Madrid, me voy para Nueva York. Ah. A por un rodaje de Gordon Smith. Sí, cabrón. Y quizá pueda estar ahí cinco o seis días. Muy bien. Necesito ideas para un video que podemos grabar ahí, Deporte Nueva York Rally. Pero, lo que quería preguntarte es que tú hace cuatro añitos, te hiciste una especie de vuelta al mundo muy en autosubsistencia con lo que llevabas encima. Pues sí, di un golpe en la mesa y lo dejé todo, ¿no? En plan, el curro, el piso, la moto, todo. No tenía novia, pero digamos, si no, no sé qué hubiera hecho. Pero necesitaba irme, y necesitaba irme solo y conocerme a mí y conocer mundo. Y entonces, pues lo primero que te diría es que si tienes ganas de hacerlo, tienes que hacerlo. Ya, ya. A ti y a todos los que nos estáis escuchando. Viajar, cualquier motivo, razón o excusa es buena. Y si uno lo siente, yo creo que hubiera enfermado si uno hubiese viajado. Ya estaba empezando a tener afecciones de piel por estar un poco atrapado en mi propio invento de lo que era yo. Así que es fundamental viajar. Y si quieres un consejo, que la mochila sea muy ligera, tía. Cuanto más ligero, más feliz, ya lo decían en el principito. Ayer justo recordáis que el vídeo era qué hacemos con este canal, no sé qué, tal. El hecho de esto, de combinar obligación con devoción, etcétera. Que sea el canal del viaje. Hay una gran parte ahí de decir, venga, va, pues ahí este vídeo diario que sirva para un buen viaje. Así que ya empezamos a o encontrar soluciones o seguir buscando preguntas y problemas. Pero de alguna manera saldremos de esta. Vamos tarde, como siempre. Acabo la entrevista allí con Bruno. Si no se hace falta más que yo, no, no. Como los dos somos unos chapas, nos hemos alargado. Y ahora voy aquí al diario, que es como el diario en catalán, que aquí lo está petando más. Y para mí, el de referencia, por encima de vanguardias, periódicos y todo esto. Estamos con Alex, Alex Actanbea. Sí, sí. Estoy diciendo que me cuide bien porque a veces estos periodistas... Hay de todo. Sí, sí, hay de todo. Venga, va. Voy a dejar esto aquí como si no estuviera. Vamos, vaya. Primer, voy a preguntar, ¿cuándo más, Neisi? Ahora viene el momento que me... Usted, si me parto la... Que ahora viene el momento que me acomplejo porque, claro, cuando vienen los fotógrafos de verdad, vienen con unos camarotes. Que yo voy con unas cámaras así, pero bueno, en fin. Venga. Vale, calla. Lo he hecho tú desde allá. Vale, ¿y yo admiro a tú? Sí. ¿Vale? La bici con volgues, la banda, Herrera... Ah, no, tú dirás. A ver, a ver si salimos bien para la foto, que si no les voy aquí a pedir la hoja de reclamaciones. Hay que grabar lo que son las marcianadas de los fotógrafos, que suerte de los fotógrafos, que si no... Pero ahí está, yo aquí, y él aguanta para que no se note que la bici se aguanta sola. Pero y ahora, y ahora admiro tú, ¿no? Venga. Típica risa que dice, ¿de qué se ríe este que está aquí? Que ya le tiembla todo, pero bueno... ¡No, no, 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 no!